Básicamente informarles cuál es el motivo de la paralización que lamentablemente no va contra ellos, pero siempre son perjudicados los usuarios, porque nosotros le pedimos disculpas a la comunidad, pero lamentablemente hoy día el gobierno no lo ha querido escuchar y por eso es que a nivel nacional ha sido esta convocatoria a paralizar. Bueno, a partir de las 9 de la mañana se realizó una reunión para informar a todos los colegas cuál era el motivo de este paro y para que ellos entendieran por qué nosotros no tendríamos público hoy día y a la vez para que explicaran a la gente que concurría al municipio cuáles eran los motivos por qué nosotros estamos parados. Creo que es una razón bastante digna la nuestra porque como el gobierno no ha querido escuchar, tenemos que recurrir a este tipo de acciones y si siguen así las cosas vamos a tener que seguir movilizados. Que no asistan al municipio, bueno, de todas maneras si viene gente del sector rural, los sectores más alejados de la comuna, si llegasen a venir acá a la municipalidad, igual hay una atención especial a ellos, de todas maneras. De todas maneras, ¿la atención se va a tomar el juez a primera hora? A partir de las 8 y cuarto de la mañana el municipio funcionando normalmente, dependiendo de las negociaciones que tenga la mesa de la ANEF con el gobierno en este caso.